La gente encargada de espionaje, pero sí de inteligencia, me dicen que hasta los reunieron a los grandes empresarios en el Club de Industriales y les mostraron encuestas antes de la elección, en donde iba a ganar el candidato de la oposición en Veracruz. Esto también lo hicieron para la presidencia, también el Club de Industriales. Les mostraron unas encuestas de, ¿cómo se llama la empresa esta famosa? Massive Collier. Tenían ahí a todos los grandes industriales empresarios. Yo ya se los había advertido, y lo saben ellos, porque me reuní como seis meses antes. Les dije, no se vayan a dejar engañar, que no les vayan a timar. La gente, porque es que ellos están muy desconectados, son como dos mundos, están divorciados del pueblo. No recogen los sentimientos de la gente. Además, como son clasistas, no todos, pero sí, algunos. Para ellos el pueblo no existe, el pueblo es tonto, y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, no, hombre, todo se resuelve con la televisión, con la radio y con los periódicos, y con las redes sociales. Amlo, presidente narcotraficante, que recibió dinero del cartel de Sinaloa. Y duro y dale con eso, con los sistemas automatizados que compran publicidad, que son robots. Todos, todo esto se tiene que ir sabiendo poco a poco, cómo funciona, porque son millones de mensajes, nada más que no son de personas. Ya todo es oprimir un botón y eso se reproduce muchísimas veces. Entonces, todo eso fracasó en el caso de Veracruz, obtuvo de ventaja, Rocío Nález, 27 por ciento de ventaja. Me dio hasta gusto, porque el puerto de Veracruz, mis paisanos, los choreaban mucho. Y la gente del puerto, mis paisanos, jarochos, pues son muy inteligentes. Mucho, 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 muy inteligentes. Y estaban muy conservadores y ahora demostraron lo que son. Muy avispados sonó el arpa y la jarana y ganó la transformación en el puerto de Veracruz y en todos lados. Entonces, se tienen que replantear los medios, todo esto. Y es muy importante, mucho muy importante, dos cosas. Ahora vamos a tener un...